Se viene el Festival de La Poma, Salta celebra la Copla en La Poma, este 19 de agosto, en el marco de un fin de semana largo, vale la pena poder ir a conocer esa localidad y celebrar, como decíamos, en el marco de la Pachamama, del mes de la Pacha que estamos celebrando, y también en el marco de una ley provincial que celebra la Copla en honor, en homenaje, en recordación de Ariel Petrocelli, ese gran autor, compositor salteño, es que el municipio de La Poma, por quinto año consecutivo, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, hace esta fiesta, que permite ir a La Poma, celebrar de manera libre y gratuita esta hermosa fecha, y vas a poder participar y celebrar y escuchar encuentros de copleros y copleras de distintos lugares de los valles de Cachaquíes, de la Puna Salteña, poder disfrutar de Jacinta Condorí, de Severo Báez, Eulogia Tapia, ese personaje casi mítico para muchas personas, pero que vive ahí cerquita de La Poma, va a estar participando de Eulogia, de Neulogia, y como decimos, también es la gran posibilidad de disfrutar la gastronomía del Valle de Cachaquí, de disfrutar de la artesanía y de los paisajes que son increíbles. Para ir a La Poma, se ven uno de los paisajes más lindos que tiene nuestra provincia, porque tenés que ir por la ruta 68 hasta el carril, subir por la cuesta del Obispo, que es un espectáculo, después pasar por la recta de Tintín, irte de Payogasta para La Poma, hay unos paisajes, como decíamos, increíbles, Puente del Diablo, volcanes gemelos, graneros prehispánicos de La Poma, el pueblo de Rodeo y la propia Poma, ¿no? Claro, el camino está espectacular, ¿no? Está muy bueno, siempre está consolidado en esta época del año, a veces hay problemas para la época de lluvias, para diciembre, enero, pero en esta época del año está muy bien el camino, es muy bueno el clima, sol prácticamente garantizado, sabemos cuando vamos para el lado de los valles, esto es el norte, norte del Valle Calchaquí, tenemos esa posibilidad de tener siempre el clima soleado, disfrutar de la calle, ese nevado espectacular que está ahí al pie de La Poma, disfrutar del río Calchaquí que nace y es bien clarito ahí, no es barroso como al sur, así que invitar a la gente de manera libre y gratuita a disfrutar este 19 de agosto, el sábado, de la fiesta de la copla en La Poma. ¡Gracias!